La Biblia La Biblia La Biblia Y al final de esa historia Inésima autoriografía de un fracaso No te sirva de ejemplo Ay amor mío Qué terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Aunque todo ya es nada No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro Por saber de tu vida No creo que volvere ningún mandamiento Tan terrible es el odio Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio Pero no me hagas caso Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo Que terriblemente absurdo es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido ¿Qué terriblemente absurdo es estar vivo? Sin el alma de tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Sin tu latido Gracias por ver el video.